Ahí voy. Bueno, nosotros seguimos con la información aquí porque tenemos una buena noticia, ya que Carolina Boteri se consagró campeona mundial juvenil de bodyboard. Nuestra bodyboarder ganó la medalla de oro en la justa mundialista. En tanto, César Bauer obtuvo plata en drop-me. Veamos. Una excelente noticia llega desde Iquique, Chile. Carolina Boteri ganó la medalla de oro para Perú en la categoría Junior Damas del mundial de bodyboard que se viene desarrollando en tierras sureñas. Boteri ganó en la serie final a la chilena Anaís Vélez, a la brasileña Yumi Vasconcelos y la portuguesa Madalena Guerra y de esta manera se adjudicó el primer lugar de la categoría sub-18 del ISA World Bodyboard Championship. Nuestra campeona venía de ganar su serie semifinal con 11,54 puntos, HIT, donde también tuvo como rivales a Guerra de Portugal y Vélez de Chile. Bien, tenemos entonces otro título mundial, nuevo título mundial para Perú. Vemos a Carolina Boteri levantada en hombros con la bandera peruana. Se consagró entonces campeona de la categoría juvenil mundial de bodyboard en este mundial que se llevó a cabo en Iquique, específicamente en Chile. Muchas felicitaciones entonces para Carolina Boteri que nos trae un nuevo título mundial para Perú. Nos estamos consagrando internacional y mundialmente. Muchas felicitaciones. Gracias. Gracias.